Agarro Cosecha son tres delincuentes, la Pente y Mercado, que empiezan, ellos abren en el 2010 en la Marque, un galpón. Un galpón con una capacidad para 40 personas, meten 150 personas. Automáticamente la secretaria de trabajo, que también es secretaria de juego de falta, le va a clausurar una clausura trucha y ahí... Nace el negocio. Ahí nace el negocio. Después la clausura, la coima, después la coima, la relación y después la relación empieza a funcionar Agarro Cosecha. Usted es Agarro Cosecha, él es el Pofrú. El Pofrú lo contrata Agarro Cosecha y le dice, usted me va a traer los aborígenes. ¿Cómo lo contrata? Lo contrata un puntero. Ese puntero cobra entre 3.000 y 5.000 pesos por si eran un colectivo de 60 personas. A la vez también recibe plata del colectivero, que se llama el Tucumanito, la empresa. Solano llevaba 1.000 pesos y estos de Agarro Cosecha llevaban 3.000. Por ser tercerizadores de gente, un sello de goma. Ahora bien, eran los señores vecinos de Choeri y de la Marque porque andaban en Audi y andaban en Mercedes. Eran los señores, ¿viste? Toda la sociedad quería ser amigo de ellos. Porque así es la sociedad. Entonces vienen un grupo de abogados, a mí me han investigado si soy soltero, si soy casado, si le paso plata a mi hija, si a él le decían que andaba en auto robado, qué sé yo. Entonces, porque no quieren que vos le digas las cosas, pero nosotros se le decimos con prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros siempre investigamos las dos cosas, el crimen y la empresa. Pero lo investigo porque yo recibo anónimamente los libros de la empresa. Y eso no lo sabía nadie. Una persona que es vigilancia ciudadana, se desea nombrar, me manda los libros. Entonces yo ya vengo con los recibos. La contabilidad. La contabilidad, exactamente. Yo ya vengo con los recibos de Daniel. Yo los pido en Tartagal y gracias a Dios los recibos de esos meses estaban en Tartagal. Entonces yo comienzo a pedir los recibos de los compañeros porque me doy cuenta que ganaban muy poco. Y ahí comenzamos a investigar las dos cosas sin que se den cuenta la justicia, que nosotros investigamos las dos líneas. Y en la denuncia del 18 de enero ya lo damos a entender nosotros que hay una estafa. Pero yo creía que había una evasión impositiva. Este muchacho Solano, lo voy a poner como ejemplo, va a trabajar. EspoFru lo controla. Hace una planilla diaria de lo que él hace. En base a eso se le paga a Solano. Entonces el contrato que tiene EspoFru con AgroCosecha es, por cada mil pesos que gana Solano, yo te doy el 70% más. Te doy 700 pesos. Si Solano gana 2.000 pesos, te doy 1.400. Si Solano gana 3.000, te doy 2.100. Si yo pago un millón de dólares de sueldo, te doy 700.000 pesos más. ¿Para qué? Para pagar los aportes patronales, que son el 50% y el 20% te queda. ¿Qué hacía esta gente? Venían los 1.000 pesos a Solano, no le daban los 1.000 pesos a Solano, le daban 600 o 500. Con los 500 de Solano pagaban los aportes y que se quedaban con los 700. Así de práctico, así de sencillo y así de probado. A Solano, a Solano solo, con centavos te lo doy, esto está pues presentado en EspoFru, a Solano solo le sacaron en 12 meses 33.000 pesos. Si vos multiplicás 100 compañeros solanos, son 3 millones. Si multiplicás 200 compañeros solanos, son 6 millones. Entonces, esto era una red donde estaba involucrada la delegación de trabajo, la policía, que era el brazo armado para someter a estos trabajadores. Entonces, vos te quejabas y estaban los palos. En la planilla de EspoFru dice 20 jornales y el recibo de Solano dice 5. Entonces, acá la víctima es Solano, el Estado Nacional, el Estado Provincial. Las evasiones. Uno puede estafar 4 años si no está toda una organización atrás encubriendo. EspoFru es una multinacional que es muy burocrática, tipo la General Motors. Y hay pillines criollos, no de EspoFru, que son de la segunda o tercera línea de EspoFru, que están arreglados con agrocosecha, que es la tercerizadora. Es muy, es muy, hemos podido comprobar que es muy lenta y muy burocrática EspoFru. No es una empresa aceitada, es un mastodonte. Como fue General Motors, ese es el ejemplo que te quiero dar. Claro. Entonces, en esas estructuras burocráticas, propias casi de un Estado, tenés un grupito vivo que dice, ¿cómo puedo ganar plata acá? Bueno, la gana estafando a EspoFru a costa de los aborígenes. Hay alguien de EspoFru que hacía la vista gorda. Pues si vos le pagás mil a Solano, la ley te exige controlar que los mil pesos vayan a Solano. En cuanto a la parte laboral, cualquier empleado que se siente estafado por agrocose tiene derecho a reclamarle a EspoFru porque el que paga mal paga dos veces. Laboralmente y civilmente es responsable EspoFru. Penalmente, quien es responsable es, por ejemplo, el ingeniero Henry Griffith, que es de EspoFru, que era el que estafaba también a la propia empresa EspoFru y él recibía parte de la plata que le daba agrocosecha. A ver si... Porque legalmente EspoFru paga todo ese dinero. En la contabilidad EspoFru está pagado. Lo que pasa es que se lo quean la doctora Constanzo, Henry Griffith, que era de ahí EspoFru, agrocosecha, le habrán dado a los policías, le habrán dado a la jueza, le habrán dado a todo el mundo. El aborigen es una víctima elegida para que esta mafia funcione. No lo van a hacer esto con un chico de Río Negro. Entonces elegían 300 aborígenes, los estafaban en una temporada, traían otros 300 aborígenes, los estafaban en otra temporada. Entonces son cientos de aborígenes los estafados durante cuatro años. Nosotros tenemos todas las planillitas que te explica vos del año 2009 hasta la fecha. Todas, ya están en el expediente. Y tenemos los recibos sueldo. Y lo hemos ido uniendo uno por uno en todos estos años. Para demostrar la estafa de los cuatro años. Gracias.